Parroquiales.com Iniciamos Bienvenidos una vez más a su noticiero Parroquiales.com Un esfuerzo de evangelización de la Pastoral de la Comunicación Desde la Arquidiócesis de Guadalajara Comenzamos Parroquiales.com Faro y Brújula es el nombre del programa que conducen Liliana Manrique, Rosy Mora y David Rivera Quienes el pasado 15 de agosto recibieron la visita del maestro Edgar Daniel Yañez Jiménez Para hablar de su libro titulado Del Genio Tomistísimo La librería mitrada de Fray Antonio Alcalde, una biografía intelectual siglo XVIII En el que se realiza un interesante análisis a partir de las obras que leía el llamado Frayle de la Calavera Y que permite descubrir un poco acerca de la personalidad misma del querido Frayle Dominico de Valladolid Si quieres conocer más sobre la vida y obra de Fray Antonio Alcalde Te invitamos a escuchar esta emisión todos los jueves de 4 a 5 de la tarde a través de Apostólicos 1370 de AM Informo para Parroquiales.com Marisol Infante Parroquiales.com Como cada 15 de agosto, peregrinos de Tlajomulco, Ameca y Tala acuden al Templo Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción En Aguisculco, municipio de Tala La imagen de la Virgen de la Asunción fue llevada por los franciscanos que evangelizaron la región desde hace poco más de 300 años Entre los pobladores de Aguisculco, la tradición más fuerte dentro de la fiesta de la Virgen de la Asunción Son las mañanitas, que se realizan del 1 al 15 de agosto Y se ofrecen con banda, mariachi y coros de la comunidad parroquial De los últimos 5 años, este año se reavivó la tradición de peregrinar a Aguisculco Con una mejor participación de fieles Luego de 2 años y medio en donde se vivió la pandemia por el COVID-19 Gracias a Dios se ha vuelto a recuperar un poquito más la tradición Ya que si hubo mucha ausencia por las situaciones de la pandemia Pero gracias a Dios ya con este año noté que hubo más participación Tanto aquí de la comunidad parroquial como de los pueblos Que el día de hoy en especial que es que peregrina Y es algo que se ha visto pues en estas fiestas Diferencia de estos años pasados, verdad Con imágenes de José Manuel Ramírez Solorza No informó José Manuel Ramírez Parroquiales.com El 6 de agosto con mucho fervor y entusiasmo Nuestro acólito de lujo cumplió su primer año Al servicio de la capellanía San Juan Pablo II en la zona Valles Jonathan, mejor conocido como Johnny Ha sido un gran acólito y ejemplo de muchos Su padrino, el sacerdote David Alfonso Rodríguez Fue quien lo animó a integrarse al grupo de monaguillos de la parroquia Y es quien también motiva todos los días a los niños a acercarse a Dios En la vivencia de la misma misa y en la hora santa los días jueves Johnny recibe el apoyo de sus papás Tere y Gus Ayudándola a que se desenvuelva en este ámbito Participando en el Viacrucis de Semana Santa Y en el curso bíblico con fervor y pasión Gracias Johnny por la sonrisa y abrazo incondicional que brindas a tu comunidad Comunicadora parroquial, Angélica Tamayo Parroquiales.com Luego de cuatro días de trabajo, el jueves 15 de agosto llegó a su fin el curso-taller Sobre el nuevo itinerario para la catequesis infantil de la arquidiócesis de Guadalajara Que se realizó en el templo parroquial de San José Obrero Y en donde participaron unos 120 catequistas de las parroquias de San Francisco de Asís Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y San José Obrero Pertenecientes al decanato de Tala El curso fue impartido por las animadoras de la sección diocesana de evangelización y catequesis De la arquidiócesis de Guadalajara, Alicia Aurora Pérez y Rocío Navarro Lucas Quienes presentaron a detalle los nuevos materiales Que se utilizarán en la catequesis infantil a partir del próximo ciclo que iniciará El próximo mes de septiembre Momentos de oración, juegos, dinámicas y la práctica del Cómo preparar el encuentro catequético con las niñas, niños y adolescentes Fueron las actividades que se realizaron en esos cuatro días Este nuevo itinerario motiva la formación de las y los catequistas Quienes además de compartir la fe con los niños Conocerán y utilizarán algunos documentos del magisterio de la iglesia El catecismo de la iglesia católica y la doctrina social de la iglesia Informó José Manuel Ramírez En su peregrinar, el pasado viernes 2 de agosto El señor del encino visitó la parroquia de la visitación en Tabachines Trayendo consigo un mensaje de fe y esperanza La imagen inició su recorrido por las calles de la colonia Acompañada por danzas y cantos que llenaron de alegría el ambiente A su paso, el señor del encino bendijo a las personas más vulnerables Otorgándoles fortaleza en medio de sus dificultades Después del recorrido, se llevó a cabo la Santa Eucaristía Seguido por la bendición con la Sagrada Imagen Al finalizar, se ofreció agua fresca a todos los asistentes de la procesión Un gesto sencillo que simbolizó la fraternidad y el cuidado mutuo Comunicadora parroquial, Les Ruiz Parroquiales.com El pasado 8 de agosto, en el marco de las fiestas patronales de Catedral de Guadalajara Dedicadas a Nuestra Señora de la Asunción El decanato de la visitación fue especialmente invitado a la celebración eucarística Esta ceremonia presidida por el vicario episcopal, señor cura José de Calazans Fue un momento de profunda espiritualidad y comunión Los presbíteros del decanato, junto con los agentes de pastoral de las diferentes parroquias Colaboraron activamente en la organización y desarrollo de la liturgia Enriqueciendo la celebración con su servicio y dedicación La participación conjunta del clero y los laicos fue un testimonio vivo de la fuerza de la comunidad Comunicadora parroquial, Les Ruiz Parroquiales.com El domingo 18 de agosto, la parroquia de la Sagrada Familia en la Misión de la Misericordia Y Viviendo en el Ser la Iglesia en Salida Contó con la presencia del obispo Ingelberto Polino Sánchez en su centro de misión Al que cariñosamente llaman el Jardín del Señor Cura Mora En honor al párroco que construyó el templo parroquial Mismo centro en el que todos los domingos se celebra misa por las mañanas Para llevarla a las personas enfermas y de la tercera edad que no pueden ir hasta el templo La feligresía ha trabajado para colocar un Cristo de cantera en el jardín Mismo que Monseñor Engelberto Polino Bendijo dando un mensaje de amor a todos los presentes En compañía del Señor Cura Juan Pablo López Comunicador parroquial, Michelle Astrid Parroquiales.com Agradecemos a todos los comunicadores parroquiales que nos hacen llegar sus notas semana tras semana Síganlo haciendo y continúen viendo nuestro noticiero de parroquiales.com Recuerden que este es el esfuerzo de evangelización de la Pastoral de la Comunicación desde la Arquidiócesis de Guadalajara Su servidora, Xochitl Torres Síguenos en nuestras redes sociales como Arquimedios y Semanario GDL Como Arquidios y Semanario GDL